Quiero preguntarte cuándo vas a Corrientes, José Páparo de Corrientes. ¿Cuándo vamos a Corrientes? Todavía no sabemos, pero ojalá que antes del fin del año vayamos. Pronto, me dicen para atrás. Sí, sí, sí. ¿Cuándo vamos a Corrientes? ¿Cuándo vamos a Corrientes? Y aquí sí, sí. ¿Cuándo vamos a Corrientes? ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Feliz de Pazoso de Ecuador! ¡Feliz de Pazos de Ecuador! ¡Feliz de Pazosos! ¡Rescate! ¡Vascate!